Ya pagará todo el mal que a mí me has hecho Porque es aquí donde se paga y no en el cielo Ya tú tendrás tu merecido, yo te lo advierto Porque por cierto, es aquí donde se paga Mira ya tú vendrás de rodillas a implorarme Que te perdone todo el mal que tú me has hecho Cuando te fuiste de mi lado sin pensarlo Y por el suelo así rodó tu juramento Yo no perdono que te perdone, mira Dios si quiere Porque de engaños como tú viven las mujeres Ya pagará, oye todo el mal que a mí me has hecho Porque es aquí donde se paga y no en el cielo Ya tú tendrás tu merecido, yo te lo advierto Porque por cierto, es aquí donde se paga Aunque vengas de rodillas A implorarme tu perdón No tendré yo compasión Por el mal que tú me hiciste Dejando tú solo y triste A mi pobre corazón Y hoy vienes por tu perdón Donde se paga Inflorando que te quieras Donde se paga Echa pa' ya bandolera Donde se paga Yo no te doy mi perdón Donde se paga Pararás en un rincón Donde se paga Tirada en la carretera Donde se paga Y yo no te daré el perdón jamás Donde se paga Oye bandolera Donde se paga En el papá ya no te quiero más Donde se paga Yo te conocí, óyelo bien Donde se paga Dentro del pango metida Donde se paga A ti puse mi vida Donde se paga Solo por quererse a ti Donde se paga Tú te burlaste de mí Ya la pagará Dejándome una liga marida Ya la pagará Esta pa' ya bandolera Ya la pagará Esta pa' ya bandolera Ya la pagará Ya la pagará Tú la pagará Ya la pagará Tú la pagará Ya la pagará Donde se paga Ya la pagará Y ya la pagará Gracias por ver el video